Hola chicos, buenos días. Son cinco y media de la mañana y yo acabo de llegar al hotel en Amman. Al final me recogieron en el aeropuerto, el primo de uno de mis amigos, y estoy súper cansada en el avión, casi no pude dormir, eran los asientos muy muy pequeñitos y no les hablo muy fuerte porque aquí se escucha como que todo, pero les quiero enseñar un momentito rápidamente la habitación para que vean que está súper bonita antes de descender la cama, porque estoy por meterme ya a dormir. Bueno, bueno, les enseño rápidamente. Aquí está la puerta, entrando tengo un sofá y aquí tengo la cama. Es una cama muy grande, la verdad. Para mí solita, me estoy conectando para avisarle a Henry que ya llegué y tengo un balcancito aquí fuera, pero ahora mismo, déjenme ver si ya salió la luz porque, miren, cuando llegué estaba todo oscuro, no se veía nada. Ya, está amaneciendo. Tengo aquí esta silla, una mesita, ahí como otra, mesita como un escritorio, la televisión que no se ve en ningún canal. Este, agua hay para tomar café. Tengo aquí un pequeño refrigerador. Tengo aquí un armario que me había abierto. Bueno, armario, secadora, bueno, traje la mía. Ah, miren, para rezar. Cuando tienen aquí que rezar, aquí tengo un gran espacio sin nada. Y el baño. Aquí está el baño. Y que nada, chicos, les voy a avisar a Henry que ha llegado. Yo los veo más tarde. Necesito dormir. He dormido a la hora como media hora solamente y yo muero, muero de sueño. Así que nada, chicos, los veo más tarde. Chao. Este es el teatro romano en el centro y corazón de Amar. Es un anfiteatro de 2.000 años de antigüedad y tiene una capacidad para 6.000 personas. La influencia romana está muy presente en toda esta ciudad. Se estima que el teatro romano fue construido en el siglo II durante el reinado de Antonino Pío. Las gradas del teatro están divididas en tres secciones horizontales. Al punto más alto se le conoce como los dioses. Y detrás de las gradas hay un pequeño santuario en honor a la diosa Atenea. Hola, chicos. ¿Cómo están? Ya este fue mi primer día en el Instituto Cervantes. Bueno, todavía sigue siendo mi primer día. Pero les quería contar que ha sido un poco catastrófico todo en la mañana. Bueno, he estado intentando comunicarme con mi tutora desde hace una semana y mi tutora no me contestaba. Así que, bueno, llegué aquí a Man. Vi la hora en la que abrí en el instituto y me fui a las 9 y me fui a las 9 de la mañana hacia el instituto. Llegué y resulta que mi tutora está de viaje. Estaba en Palestina y en el centro nadie tenía idea de que yo llegaba. Así que, pues, tuvieron que hablar a España para asegurarse de que yo estuviera en la semana correcta, que obviamente yo estaba en la semana correcta. Y nada, mañana llega mi tutora, pero resulta que no tiene clase. Mañana va a aplicar un examen, pero no tiene clase, que es a lo que yo venía a observar clases. Entonces, solamente voy a tener, en teoría, tres días de práctica. Y hoy, en la mañana, bueno, conocí a una chica peruana que está dando clases ahí en el Instituto Cervantes y ella me permitió entrar a su clase y poder observar. Fue una clase de niños, de niños de 6 hasta 10 años. Y la verdad es que ha sido bastante interesante. Ha sido un poco más difícil de lo que creía el estar ahí, en estar haciendo las prácticas y todo, porque realmente pones como que toda tu concentración en intentar hacerlo bien, en no equivocarte, en estar tranquila, en todo. Y como que mentalmente ahora mismo estoy deshecha. Terminamos a las 12 y media, una más o menos, y de ahí me llevaron a un centro comercial para comer y todo. De ahí tomé un Uber, que también ha sido toda una aventura, porque me dijeron que aquí los Uber, bueno, una persona en la calle me dijo que el Uber era ilegal, porque estaban teniendo ahora mismo problemas con los taxis y los Uber y todas esas cosas. Pero bueno, yo tomé un Uber porque sinceramente me siento un poquito más segura con los Uber, ya que me dijeron que aquí los taxis, tú tomas un taxi y no solamente es que tú vas al, ¿cómo se llama? En el taxi solo, sin a tu destino, sino que van parándose y van recogiendo a diferente gente. Entonces era un poco raro. Y dije, vale, no, yo voy a tomar el Uber y ya está. Y también hay una profesora colaboradora que ella está aquí, bueno, ha estado aquí durante un mes y esta es su última semana. Y ella va a dar clase ahora en la tarde a una clase de adultos. Así que me invitó a estar ahí una hora con ella observando su clase para ver cómo era, pues ya que mi tutor al parecer llega mañana y pues yo voy a estar ahí a ver si de verdad llega. Espero que sí. La verdad que me ha sacado un poco de onda esto de que ni siquiera el instituto sabía que venía. Ha sido un poco todo desorganización, pero bueno, esperemos que ya vaya mejor. Lo bueno es que he podido hacer algunas anotaciones. He estado pues hablando con algunos profesores ahí, bueno, dos profesores que hubo y me han dado algunos consejos, me han explicado un poco cómo hacían las cosas, cómo era aquí y todo, sobre todo por el tipo de cultura en la que estoy. Entonces pues ahora vine aquí a dejar unas cosas, compré un poco de, bueno, súper o no súper, más bien como algo para cenar porque en las noches ya no salgo a cenar. Ayer que fue el primer primer día desde que llegué, este, pues fui a hacerlo, ahora sí que lo principal, ir al banco a sacar efectivo, este, a poner internet en mi teléfono porque al final sí que hay internet en el hotel, pero era muy malo. O sea, yo tenía que dejar la computadora en un lado específico para poder hablar con Hendrik por Skype o por WhatsApp y la verdad es que ha sido todo un rollo. Y así, pues nada chicos, ahora me voy a... En la mañana no les grabé nada porque la verdad iba corriendo en la mañana. Este, creía yo que hacía 10 minutos de aquí al Cervantes caminando y realmente hago 15 y yo creía que llegaba tarde y al final, vean, al final entré a clase a las 11 y media, ya van a ser las 6 de la tarde, me voy a ir ahora. Yo la zona donde estoy es una de las zonas como más representativas, bueno, no representativas, más, este, importante se puede decir de Amán porque aquí están todas las embajadas. Entonces, de hecho, aquí a un lado tengo la embajada de Arabia Saudita y como a... yo creo que unos 10 minutos andando está la embajada de México y así están por aquí todas las embajadas. Este, vieron en el video de ayer también el teatro romano al que fui ayer. Ayer realmente no grabé mucho porque estaba con el primo de uno de mis amigos que conocí en Sudáfrica, que él fue el que me estuvo orientando con sacar dinero, donde me cobraban menos comisión, lo del internet, me ayudó con lo del internet porque aunque los jordanos sí que hablan inglés, no todos hablan inglés, o sea, la mayoría. Y donde fuimos a buscar lo del internet no hablaba en inglés y él me ayudó a sacar, a sacar el internet y la verdad que estoy muy contenta por tener a una persona aquí que como que me oriente y que cualquier cosa está ahí al pendiente. Entonces, eso me da un poquito de tranquilidad y la verdad que esta semana realmente no voy a poder hacer mucho así como de turismo ni grabarles gran cosa porque entro a la escuela entre las ocho y las ocho y media dependiendo el día y salgo, si bien no va a las siete, ocho de la noche. Salgo a mediodía a comer algo con los de ahí del curso o voy yo sola o lo que sea y vengo aquí una hora al hotel, que estoy, estoy, les digo, está súper cerquita de la escuela, del instituto y este, y de ahí otra vez de vuelta. Entonces, esta semana va a haber gran así como que huye el turismo de la vida, pero el viernes sí que voy a hacer turismo porque es el día que tengo libre y ya el sábado volvemos a Madrid. Este, ha sido un viaje, a ver, yo creía que iba a tener un poquito más de tiempo libre, la verdad. Yo tenía la esperanza de que, por ejemplo, entrar a las nueve de la mañana y salir a las dos de la tarde o algo así, tener la tarde libre pues para hacer un poco más de cosas o tener las clases en la tarde y tener la mañana libre. Pero la verdad es que no ha sido así y al parecer voy a estar ahí todo el día. Así que ya les iré contando, ya les iré contando cómo va. Por ahora mi primera impresión de Jordania es muy positiva, la gente es muy, muy amable, es este, muy amigable, intentan ayudarte, aunque muchas veces no hablen inglés, intentan así con sus dos, tres palabras que saben, intentan ayudarte. De verdad que la gente aquí es muy, muy linda, la gente es muy, muy respetuosa, es muy seguro. Yo no me sentí en ningún momento en peligro o algo así, no, no, no. Y la verdad es que pues yo voy, bueno, he sacado solamente la cámara, la reflex una vez, que fue ayer, y ya está, pero claro, iba con este chico. Y ahora traigo la GoPro y así, y la verdad es que no me he sentido ni incómoda ni nada. Y con respecto a la ropa, este, aquí se viste normal, o sea, yo realmente pensé que al ser un país árabe iba a ser como que todo más así, más todo cubierto y todas esas cosas, pero no, de verdad que aquí los jordanos son bastante, o sea, dentro de los países árabes son muy liberales, entonces tienen un poquito más de, me estaba contando hoy la profesora, la peruana con la que estuve hablando, ella y su marido es jordano, y ella me comentaba que intentan un poco como que adoptar la cultura occidental, pero aún así las personas mayores no dejan que los jóvenes pierdan sus raíces, que a mí me parece muy bien que no pierdan sus raíces. Y esta chica, por ejemplo, se convirtió al islam, ya tiene su velo y todo, y dice que en general ella no le costó realmente la adaptación aquí, o sea, que ha sido bastante, o sea, como son más abiertos no hay ningún problema, de hecho su familia política le ha dicho que se quiere poner el pañuelo bien y si no, no pasa nada. Ese ruido que escuchaban hace un momento que se acaba de apagar es el refrigerador que tengo aquí, miren. Este refri de aquí hace un escándalo horrible, horrible, y así está en la noche, se apaga un momento y otra vez. Vamos, una cosa increíble. Pero bueno, chicos, en esta hora me voy, no sé, ya me deben de quedar poquitos minutos, me tengo que ir, voy a caminar hacia el Instituto Cervantes, y los veo en un rato. Oigan, por cierto, no sé, ah, ya vi mis gafas, pensé que había perdido las gafas, Dios mío. Hola chicos, muy, muy buenos días, el día de hoy es día jueves, es mi último día de prácticas aquí en Aman, y este, los últimos días no he grabado, no he grabado, sinceramente, porque me lo he pasado en el Instituto Cervantes, no he salido de turismo por la ciudad ni nada, este, básicamente a las 8 de la mañana salgo de aquí, me voy al instituto, y de ahí salgo a media tarde a comer algo, y luego vuelvo a las 5 o 6 de la tarde, si es que salgo a comer, si no estoy ahí hasta las 6, 7 de la noche, y me vengo para el hotel a trabajar en lo que vine a hacer, que son mis prácticas como profesora de español, y este, y pues eso chicos, realmente no he hecho, este, nada para, no he tenido tiempo para conocer la ciudad así como muy muy bien, pero no pasa nada, porque hoy, posiblemente hoy, después de mis clases, este, voy a, me voy a ir a Jerash, que es una ciudad romana, unas ruinas romanas que hay aquí al norte de Aman, y la verdad que me hace mucha ilusión porque me decían, bueno, vieron el video donde les mostraba el teatro romano, ¿no?, y que les hablaba un poco de la historia y así, entonces esta ciudad no es nada más un vestigio, sino es como toda una ciudad completa, y me han dicho que es muy bonita, que vale la pena mucho ir a verlo, así que después de clases después iré para allá, y el día de mañana me iré a Petra, este, hoy voy a organizar todo el viaje para Petra, porque de Aman a Petra son casi tres horas, más o menos, o tres horas y media me dijeron, algo así, y pues ese sí es un viaje un poco más largo, me voy a ir muy muy temprano de aquí, voy a estar allá toda la tarde porque hay que caminar mucho, y yo, bueno, tengo que cuidarme y todo por lo del embarazo, pero, ya sé, yo estoy, bueno, preparándome con agua y todas esas cosas para ir, que todo vaya bien, bien, bien y que no tengamos ningún problema. Y, este, ¿qué más les iba a decir? Bueno, yo ahora estoy por salir, que ya me tengo que ir para mis clases, la verdad que está siendo súper, súper, súper buena la experiencia que he tenido aquí porque dar clases de español no es tan fácil, o sea, eso yo ya lo sabía, no es nada sencillo, es mucho trabajo, y no porque, obviamente, yo soy nativa, sino por el hecho de las diferentes culturas, las diferentes creencias, los mitos que hay entre países y todo, y claro, yo estando aquí en un país árabe, la verdad es que ellos tienen mucho interés, la verdad que han sido personas súper, súper lindas, los alumnos son súper buenos, tienen mucho interés, mucha ilusión en aprender español, tres de ellos viven en España, pero todo lo hacen en inglés allá, entonces, el español lo tienen muy, muy básico, y la verdad es que es muy gratificante cuando te preguntan algo, y tú les, o sea, les explicas, les cuentas, y ellos comprenden, ¿no? O lo relacionan con su cultura, lo relacionan con su país, y es súper bonito, la verdad que estoy muy, muy contenta de la experiencia aquí, estoy muy feliz, hay mucho trabajo que hacer todavía para terminar mi curso, pero, pero bueno, yo estoy muy contenta, mi tutora la verdad que es una gran, gran persona, súper, súper preparada, este, ya tiene muchísimos años de experiencia, muchos, muchos años de experiencia, bueno, me está dando varios consejos para dar clase, para mantener a los alumnos motivados, para que los alumnos disfruten las clases, para que ellos tengan las ganas de seguir y que no después del curso lo dejen y ya se olviden del español, sino intentar, pues, mantenerlos interesados, ¿no? Entonces, pues sí, estoy muy contenta, la verdad que Aman, bueno, Jordania en general me ha sorprendido muchísimo, porque es una ciudad muy bonita, muy, muy bonita, pero es como, ¿cómo les explico? A ver, es muy diferente a lo que yo conozco, muy, muy diferente, muy diferente a África, muy diferente a, obviamente a Europa, Latinoamérica, y la cultura aquí la tienen tan, tan propia y son tan... a ver, no todos los jordanos, y yo creo que en la mayoría de las nacionalidades pasa que no están como muy contentos a veces con la situación de su país, pero lo que es cultura, a ellos les gusta como que mucho hablar de su cultura y sobre todo les interesa mucho cuando tú les preguntas, les da como mucha felicidad que les preguntes por su país, la verdad que son personas increíbles, súper bondadosas, súper generosas, muy, muy respetuosas, aquí toda la gente súper respetuosa, este, de verdad que ha sido una experiencia increíble, increíble, yo estoy muy, muy feliz, y pues nada, chicos, hoy, este, bueno, ahora, les digo, son las 8 de la mañana ahora mismo, me voy para el instituto, yo salgo del instituto, hoy voy a salir como a las 2 de la tarde más o menos, y de ahí pues me iré a Lleras, ya me llevo la cámara, y este, y listo, pues ya ahora me voy, no les voy a poder grabar ahora nada porque tengo, bien, les voy a enseñar lo que, como nada más, me traje esta mochilita, que ya saben que es la que uso siempre, tengo que llevarme en la mano esto, porque no, bueno, este no, este no, pero este de los libros porque no me caben, no me caben en la mochila, entonces este lo tengo que llevar a las manos, y todo, y pues con la cámara y así, pues es mucho rollo, así que nada, chicos, yo los veo, pues más tarde, voy a recoger un poquito aquí ya para, ya acabo de terminar de desayunar, así que está todo tirado por todos lados, y voy a recoger aquí un poco, guardo mis cosas, y nos vamos, así que nada, chicos, los veo más tarde. Hola, chicos, ¿cómo están? Ya estoy de vuelta aquí, ya salí del Cervantes, y este, he venido ya a la ciudad que les había comentado, la ciudad romana, y ahora estoy aquí frente a un monumento que estoy tomando algunas fotos, estoy aquí delante del inicio como de este recorrido, y fue un poco aventura, porque salí del Cervantes, me fui a la estación de autobuses, tomé el autobús, hay un autobús súper pequeño y muy rústico, les digo, fue una aventura, entonces hay un chico del autobús, casi nadie habla inglés aquí, ya hablan algunos, o sea, los de la clase un poco alta sí que hablan muy bien inglés, pero hay algunos que tienen solamente así como que muy muy poquito inglés, y un chico me ayudó a llegar, como a decirme, aquí te tienes que bajar, bueno, fue una aventura, les voy a enseñar aquí la puerta, para que vean lo hermoso y espectacular que es esto, vean qué increíble, esto es una ciudad romana, chicos, y esta es la entrada a la ciudad, apenas voy a empezar el recorrido, y voy a estar tomando algunas fotos para que ustedes las vean en mis redes sociales, y también estaré tomando, bueno, los videos para que ustedes conozcan un poquito de lo que es Yerash, así que vamos allá, chicos. Bueno, chicos, miren, como se dan cuenta, aquí detrás de mí tengo la puerta por donde entré, y acabo de llegar a una zona en la que se supone que es una especie, bueno, en su momento fue una iglesia bizantina, y está conservado el mosaico del suelo, miren, les voy a enseñar, esperen, dejen bajo, y miren, no sé si se alcanza a ver, pero ahí está el mosaico del suelo, la verdad que es muy 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 bonito, supongo que por ahí era la entrada, y aquí es como un eco, si dan cuenta no hay techo, no hay nada, pero si te paras aquí, no sé si escuchan mi eco ahora mismo, escuchan mi eco, porque hace como un juego de sonido, no sé cómo funciona, no entiendo muy bien cómo funciona el sonido del eco aquí, pero si te paras justo en este cuadro, en aquí, es donde puedes escuchar como tu propio eco cuando hablas, es muy muy interesante, muy divertido, y bueno, miren, les voy a enseñar la ciudad así como más abierto para que ustedes lo vean, miren, yo tengo que caminar hasta por allá, ahí donde está mi dedo, no sé si se alcanza a ver en la cámara, espero que sí, pero bueno, vamos a caminar todo eso, Bueno chicos, he llegado a la puerta sur, que es esta que ven atrás de mí, que está muy bonita, y supuestamente esta es como la parte, como la segunda entrada a la ciudad romana, así que vamos a ver lo que me encuentro por aquí, hace demasiado calor, pero demasiado, demasiado, demasiado calor, de verdad, miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vamos a ver acá arriba, a ver, Dios santo. Esto es el santuario de, el santuario olímpico de Zeus, miren, qué bonito, pero me han comentado que esta es como la ciudad romana aquí en Jordania, que está mejor conservada, así que hay mucha gente que me ha dicho que es como que vale, pues si vienes aquí, tampoco es como que la gran cosa, que lo más impresionante es Petra, pero yo lo leí en internet y me parecía que era el lugar que había que ver, y la verdad es que me gusta, o sea, a ver, yo recomiendo que vengan muy muy temprano, yo no podía venir en la mañana porque tenía que trabajar, pero, ay Dios mío, estoy bien cansada, pero, este, me parecía un lugar que tenía que ver aunque hiciera mucho calor, pero me encanta, me encanta, súper bonito, chicos. Bueno, chicos, pues ya voy caminando por la calle principal de esta pequeña ciudad romana que hay aquí, y, vamos a ver qué hay aquí, ay, hay otro quejo, Dios santo. Si vienen, tráiganse tenis, chicos, no se traigan sandalias como yo, aquí, aquí vengo, pensé que había algo, pero sí, vénganse con tenis. Entonces, yo como no volví, volví nada más a dejar unos libros al hotel, y, y me salí corriendo, pues, no me cambié los zapatos, la verdad, entré tan rápido que se me olvidó, se me olvidó, o sea, que hay aquí, aquí hay algo, pero, vean qué bonitas vistas. Todo, y aquí vas caminando y vas encontrando una cosa aquí, una cosa allá, así vas. Y aquí, por ejemplo, acabamos de encontrar algo. Vamos a ver qué es. Aquí en Jordián no vien a hacer mucha pierna, porque los escalones son muy altos. Muy altos. Pero, lo positivo es que voy a tener unas piernas increíbles. Ok. Esto es el mausoleo. Nice, nice. Nice, nice. Vamos a ver por acá. Bueno, chicos, sigo andando por aquí, y ahorita me acaban de explicar una cosa muy interesante. Como ven aquí, a mi lado, hay muchas columnas, muchas, muchas columnas. Y si se dan cuenta, por ejemplo, estas cuatro columnas son más altas que las otras. Y ahí hay otras cuatro columnas más altas. Pues esto, estas cuatro columnas altas, era como para identificar que justo aquí había algo importante. Aquí está, aquí a la derecha está el templo de Artemisa. No sé si ustedes saben, supongo que todos lo saben, que los grandes, grandes rascacielos de las ciudades más modernas, bueno, la mayoría de los rascacielos del mundo, están hechos de tal manera que si hay terremotos, los edificios se tambalean, pero no se caen. Y de esa manera están hechas estas columnas. No todas están hechas así, porque ya muchas están restauradas. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, esa ya está restaurada, esa también está restaurada, la otra. Pero hay unas cuantas que son originales, que tienen dos mil años, y ahora, este, si meten la mano... Déjenme se enseñe dónde hay que meterle la mano por si vienen. Esta, no sé si esta está restaurada, no la identifico, pero si ustedes meten... Ay, mi cámara, esperen. Si ustedes meten la mano aquí, sienten la presión de que esto se mueve. En esta ranura es donde meten la mano y sienten la presión de si se mueve o no la columna. Es muy, muy interesante. Y me estaban comentando también que, a ver, esta ciudad romana era el centro de la ciudad, el centro de esta zona. Y aquí era donde estaban... Déjenme quitar el sol, que hace mucho calor. Era donde estaban las tiendas, los templos, las iglesias, todo el tipo de comercio y religión. Estaba justo aquí. Y la gente vivía a las afueras. ¿Escuchan eso? ¿Cómo se cae a musulmán? No estoy segura si es la mezquita. Cada que la gente tiene que ir a rezar, se los comenté en Sudáfrica, cada que la gente tiene que ir a rezar, se escucha el... No recuerdo el nombre, pero es como una lectura, que ellos como que la cantan. Uno de mis amigos me dijo que era el Corán, que era lo que se escuchaba, que ellos cantaban. Y es como el momento en el que todos los musulmanes del mundo rezan, tienen que rezar en esa hora. Y bueno, les comentaba que la gente vivía a todas las afueras. O sea, donde realmente ahora son las casas, era donde también en la antigüedad vivía la gente. Obviamente, el sal de arquitectura pues ya es nueva, ya no es de hace dos mil años, porque muchas cosas que se derribaron, que se cayeron naturalmente, y otras, bueno, que se me han tenido, que me dijeron que hay algunas partes de por aquí, que hay algunas casas muy, muy, muy antiguas. Pero básicamente esto, en donde estamos ahora mismo, era el centro, centro de la ciudad. El centro de la ciudad. Bueno chicos, ya voy de salida, ya estoy casi llegando a la salida. Bueno, hace muchísimo calor, así que me compré una botella súper, súper fría. Estoy que me cocino, de verdad, me cocino. Y este es el hipódromo. Miren, si ven ahí atrás, las salidas, y ahí está la parte donde corrían, hasta el otro extremo. Así que este es el hipódromo. La gente lo veía desde aquí arriba, y esta es la entrada. Y nada chicos, ya ha terminado esta aventura, aquí en la ciudad romana, en Jordania, en Jordania, y ahora voy hacia la salida, para la aventura, de volver a casa, porque tengo que pedir un taxi, los taxistas no siempre hablan inglés, o hablan muy, muy poquito inglés, así que a ver, qué aventura me espera, para volver, a Amman. Tengo que ir de aquí, tomar un taxi, ir a la estación de autobuses de aquí, de Gerrash, para luego, llegar a la estación de autobuses de Amman, y ya de ahí tomar un Uber. ¡Gracias! ¡Gracias!